Y me piden que me olvide de tu amor Y más te estoy queriendo Como arranco de mi pecho la ilusión Que por ti estoy sintiendo Y quisieran separarme de tu lado Para siempre Y en mi pecho latirá tu corazón Eternamente Si nací para vivir de una ilusión Por una ingrata Y gozando por su amor mi corazón Porque te adora Y no puedo separarme de tu lado En ningún tiempo Porque mi alma sin tu amor Por siempre llora Y si tú me lo pidieras por amor Que te olvidará De por vida quedará en mi corazón Por ti una pena Si nací para vivir de una ilusión Y tú la matas Esta vida sin tu amor Pa' mí no es buena Y tú la matas Y tú la matas Gracias por ver el video.